¿Cómo podía ir al colegio después de eso y jurar fidelidad a la bandera y oír gilipolleces sobre el buen gobierno? Claro. Tommy, ¿vas a dejar que se salga con la suya? ¿Le vas a permitir que se te suban las barbas? Pero, ¿a dónde vamos a parar? A esto vamos a parar, ¿qué os parece? Ya no molestará más. Pero, ¿qué hace? ¡Podemos ir!